Y bueno, el día de ayer estaban los amorosos un poco desconcertados porque no se esperaban la votación de ustedes, nuestro público, en el cual decidieron salvar a siete de nuestros amorosos y dejar fuera a los siguientes. Aquí está. Exactamente. Tenemos dos personas con 6%. Así es. Tienen la razón. 6% te salvas Nélida y Alexandro. Así que Joquebeth y Verne son quienes abandonan este programa en la búsqueda del amor. Así es. Ustedes decidieron que Joquebeth y Verne quedaran fuera del programa. De hecho, Joquebeth me dijo, es que yo no me lo esperaba. Sí, no me lo esperaba, pero pues las cosas pasan por algo. Yo también los amo y los voy a extrañar muchísimo. Y estás aquí para despedirte como te mereces, Joquebeth. Porque creo que te has robado el corazón de todos nosotros y queremos que realmente encuentres el amor. Si no es aquí, sé que pronto va a llegar a tu vida. Sí, yo igual les espero. Me llevo a muchas grandes personas en mi corazón, a ti, Carmen, a la producción, todos los amorosos, y sé, grandes amigos. Los quiero mucho a todos. Pero si lo encuentras, nos vienes a contar, por favor. Mucha suerte. Porque la búsqueda del amor nunca debe quedar limitada ni paralizada, al contrario. Hay que seguir viviendo con muchas ilusiones y con muchos sueños para encontrar. Y con todas las ganas, a seguir buscando allá afuera. Vamos. ¿Ok? Bye. Gracias, Joquebeth. Así la despedimos con muchísimo cariño, tal y como se merece Joquebeth. Gracias, Joquebeth.